Puede que hayan visto esta imagen del rey Enrique VIII. Está de pie, con las piernas separadas, mirando desafiante al mundo. Es el tirano que se casó seis veces, que se atrevió a desafiar al papa, que envió a la muerte a cientos de súbditos, entre ellos dos exministros y dos de sus esposas. Pero hay otro Enrique, el joven coronado en 1509, cuatro días antes de cumplir 18 años. Fue ampliamente reconocido como el príncipe más prometedor que un día ascendió al trono inglés. Alto, esbelto, de aspecto agradable y atlético, era un erudito capaz y un músico hábil, que también disfrutaba de los bailes, las ferias y la casa. Lo que intentaremos en este video es mostrar cómo un príncipe tan prometedor se convirtió en un tirano en sus últimos años de reinado. Enrique nació el 28 de junio de 1491. Era el tercer hijo de Enrique VII y Elizabeth de York. Su nacimiento no fue tan celebrado como el de su hermano mayor, Arturo. Como segundo hijo varón del rey, Enrique recibió una educación muy diferente a la de su hermano mayor. A Arturo se le asignó una guardería exclusiva, mientras que Enrique compartía la guardería real con su hermana mayor, Margaret. Durante los dos primeros años, tuvo una nodriza. Enrique recibió el título de duque de York, un título otorgado por su padre, después de que un impostor se hiciera pasar por uno de los príncipes que había desaparecido en la torre de Londres. Con solo tres años y cuatro meses, Enrique montaba a caballo sin ayuda. La educación de Enrique comenzó muy pronto. Cuando tenía cuatro años y medio, ya había empezado. Empezó a leer y escribir muy pronto y cuando tenía seis años, se le consideró lo suficientemente adulto como para empezar un aprendizaje serio. Su primer maestro fue el poeta John Skelton. Cuando Enrique tenía solo nueve años, Thomas More, acompañado de Erasmo de Rotterdam, le hizo una visita. Thomas More le hizo un regalo. Erasmo ya lo había olvidado. Después de la cena, Enrique escribió una nota pidiendo al escritor que escribiera algo de su compasión y se lo diera. Erasmo se sorprendió con la petición del niño y escribió algunos poemas para el príncipe. Arturo, el hermano mayor de Enrique, murió en 1501, lo que significaba que sería el siguiente heredero al trono. No tenía ni 11 años. Tras la muerte de su hermano, recibió el título de príncipe de Gales, pero no hubo una ceremonia formal de coronación. En los primeros años, después de la muerte de Arthur, Enrique estaba prácticamente en el limbo. La muerte de su primogénito lo devastó por completo. Y para empeorar las cosas, su madre murió en febrero de 1503. Esta segunda pérdida devastó al rey, pero por otro lado, le hizo prestar más atención a su heredero. Unas semanas más tarde, el príncipe, a la edad de 14 años, ganó la celebración de su reconocimiento como príncipe de Gales y pasó a estar en la cuenta de su padre. Cuando un embajador español visitó la corte inglesa, informó que el príncipe Enrique estaba totalmente dominado por su padre y su abuela, hablando exclusivamente con ellos en ocasiones públicas. Cinco meses antes de su muerte, Arturo se había casado con Catherine de Aragón, la hija de los reyes católicos. Ella era el gran activo diplomático de Enrique VII, pero con la muerte de Arturo, esperó un tiempo para saber qué sería de su destino. Enrique VII no quería perder esta carta de triunfo y esta alianza, así que arregló su matrimonio con el príncipe de Gales y en 1503 se firmó el contrato de matrimonio. El papa dispuso la anulación del primer matrimonio, pero poco después murió la madre de Catherine, Isabel de Castilla, dejando su herencia muy por debajo de las expectativas. Enrique comenzó a repudiar el matrimonio y Enrique VII empezó a sospechar. Catherine se quedó a oscuras. Dos años después, Enrique VII dejó de apoyarla. Esta humillación duraría hasta la muerte del suegro. Enrique VII murió en abril de 1509. Con la muerte de su padre, Enrique tendría que esperar el funeral en la Torre de Londres, después del cual una de sus primeras acciones como rey fue casarse con Catherine de Aragón. Muchos historiadores cuestionan la rapidiz con la que Enrique se casó con Catherine, ya que hasta entonces se había negado a casarse. Cualesquiera que fueran las razones por las que Enrique y Catherine se casaron, en una discreta ceremonia en Greenwich, era el primer paso en los preparativos para la espectacular coronación de Enrique y su reina, que tendría lugar en la abadía de Westminster el 24 de junio. Solo dos días después de su coronación, Enrique ordenó el arresto de dos de los ministros de su padre. Fueron juzgados por traición y ejecutados. Para atraer la lealtad de la aristocracia, Enrique revocó muchas medidas financieras que su padre había impuesto a la nobleza. Ese mismo año, Catherine quedó embarazada, pero el niño nació muerto. Sin embargo, un segundo embarazo resultó más exitoso y el día de Año Nuevo de 1511, nació un hijo y heredero para gran alegría del rey y sus súbditos. Fue nombrado Enrique como su padre y su abuelo, pero poco después, el príncipe se enfermó y murió. Fue un duro golpe para el rey de 20 años. También marcó el comienzo de la ansiedad que se convertiría en una obsesión para Enrique, un hijo varón. Enrique no era tan cauteloso como su padre. El deseo de ser reconocido como un rey guerrero pronto saltó de la vista de todos. En algunos pronunciamientos públicos, insultó al rey francés, Luis XII, y dijo que ajustaría cuentas con los franceses. Pero no era el momento adecuado para una guerra. Todavía no tenía aliados fuertes. La oportunidad surgió en 1511, cuando el papa Julio II proclamó la Liga Santa contra Francia, movilizando la ayuda de España y el Sacro Imperio Romano para expulsar a los franceses de Italia. Enrique se unió a la Liga y comenzó a organizar con España un ataque conjunto para la conquista de Aquitania. La empresa resultó un completo fracaso. El apoyo español fue débil y se dejó una nueva campaña para el año siguiente. A Enrique VIII se le atribuye la creación de las bases de la futura Marina Real, con la expansión de la fuerza de combate de los Tudor de solo 5 a 53 barcos. El 16 de agosto de 1512, Enrique logró importantes victorias en Normandía, mientras que en Francia fue atacado por el rey James IV de Escocia. Pero los ingleses lograron evitar la invasión escocesa y el rey James IV murió en la batalla. Con la muerte del monarca, la amenaza escocesa desapareció durante varias décadas. James había dejado un hijo al cuidado de su esposa, Margaret, la hermana mayor de Enrique, pero el nuevo rey solo tenía un año. Enrique no tendría más problemas con Escocia hasta los últimos años de su reinado. Enrique no volvió a atacar a Francia. El papa había cesado su lucha con el rey francés, y el parlamento persuadió a Enrique para que creara una tregua con los franceses. Como de costumbre, se firmó un matrimonio. Mary, la hermana de Enrique, se casó con el rey Luis XII de Francia, que era viudo. Pero 11 meses después de su matrimonio, Luis XII moriría, tomando el trono francés Francisco I, un potencial rival de Enrique. El rey inglés extendió su mano al rey francés en señal de amistad, y los dos se encontraron en el campo de la tela dorada, un lugar neutral que, como su nombre indica, estaba cubierto con tela dorada para recibir a los reyes. Las celebraciones de paz entre ambos duraron 18 días seguidos, lo que trajo cierta amistad entre los países, pero los gastos fueron exorbitantes, dejando a Enrique sin dinero. Este acuerdo diplomático se debe al brazo derecho de Enrique VIII, el cardenal Wolse, que ya había trabajado con Enrique VII, y se convirtió en el hombre de confianza del nuevo monarca, sobre todo por su capacidad de ahorrar. Pero Enrique VIII desafió estabilidad del cardenal en todo momento, porque gastaba sin parar. Durante todo el reinado, Enrique confiaba en unos pocos consejeros de confianza, para ayudarle a tomar todas las decisiones. Era halagador y excitante en extremo estar tan cerca del rey, pero tal poder tenía un precio terrible, como Wolse descubriría cuando se atrevió a intervenir en la vida amorosa de Enrique. El matrimonio de Enrique y Catherine de Aragón duró 24 años, de 1509 a 1533. Cuando se casó, Enrique llevaba las iniciales de Catherine en la manga en las justas. Se llamaba a sí mismo Sir Corazón Leal, y daba a su esposa un exquisito saludo. Incluso casado durante cinco años, el rey seguía deseando volver a Inglaterra después de sus victorias en Francia, para darle a su esposa las llaves de la ciudad capturada. En 1514, sin embargo, surgió la evidencia de que la atención del rey había comenzado a dispersarse. Terminó teniendo un hijo con una amante, Elizabeth Blount. En 1521, Enrique se involucró románticamente con Mary Bolena, una compañera de la corte, pero el caso parecía haber terminado en 1525. Las aventuras extramatrimoniales del rey solo aumentaron, y parecía que Catherine estaba destinada a no darle el tan esperado hijo varón. En 1525, Enrique estuvo casado con Catherine durante 16 años. A los 34 años, todavía estaba en plena forma, mientras que Catherine, entonces de 40 años, se había convertido en una matrona de mediana edad y corpulenta. Se estima que concibió 10 veces, pero solo un niño. La princesa Mary sobrevivió. Todos los demás embarazos terminaron en tragedia, o bien tuvo un aborto, o dio a luz a un bebé muerto, o tuvo un hijo que murió en pocas semanas. El nacimiento de Mary, en 1516, incluso le dio a Enrique esperanza, pero después de eso, vio que no podía conseguir un heredero varón. Cuando la reina tenía 40 años, Ana Bolena, hermana de la antigua amante de Enrique, Mary, se vio envuelta en esta complicada situación. Ana nació en el seno de una importante familia aristocrática, con conexiones íntimas con la corona inglesa. Su padre era diplomático de Enrique VII, y ella había sido educada en los Países Bajos, antes de servir como dama de honor. Primero, con la archiduquesa Margarita de Austria, gobernante de los Países Bajos, y luego, con la reina Claudia de Francia. La joven llegó a la corte inglesa a los 20 años de edad aproximadamente. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Tenía una buena educación, una cultura inusual, y una conciencia política. Su belleza no era clásica, pero era muy atractiva, con un pelo oscuro y espeso, cuello largo y elegante, y ojos tan oscuros que eran casi negros. En resumen, poseía un enorme poder de seducción que había aprendido a utilizar. El interés de Enrique VIII por Ana Bolina floreció en la primavera de 1526. Ante un galán insistente, Ana se retiró, rechazando todo intento de hacerla su amante. Es difícil decir si Ana se resistió a las demandas de Enrique por un genuino temor a las consecuencias, o como un medio para seducirlo aún más. Sean cuáles sean las razones, el monarca estaba definitivamente atado, y cuando reconoció el alcance de su poder, Ana jugó la carta más arriesgada. ¿La amaba Enrique lo suficiente como para hacerla su reina? En 1527, Enrique comenzó la campaña para persuadir al papa de su causa. Esto lo puso en el camino de la ruptura total con Roma, pero la ruptura era todavía varios años en el futuro. Para 1527, los días de gloria de los comienzos del reinado de Enrique habían terminado. Sus problemas financieros empeoraron. Estaba a punto de terminar su matrimonio con una reina muy admirada, y se había enamorado de una mujer joven, inconstante y bastante ambiciosa. A los 36 años, el rey seguía activo y vigoroso. Ya no era el héroe esbelto y atlético que había subido al trono y aún no tenía hijo ni heredero. La segunda mitad del reinado de Enrique VIII fue un periodo tumultuoso. En sólo 15 años, el rey se casó cinco veces, le liberó del control del papa, confiscó la riqueza de los monasterios ingleses, condenó a muerte a varios súbditos, y se enfrentó a levantamientos internos e invasiones extranjeras. Por aquel entonces, Enrique estaba desesperado porque la iglesia anulara su matrimonio, pero parecía que todo se volvía en su contra. En 1527, el papa Clemente VII había sido encarcelado por el sobrino de Catherine, Carlos V, y era naturalmente reacio a aliarse con Enrique VIII. El monarca inglés se impacientó mucho y culpó a Cardel Wolsey por el retraso. En 1529, alentado por Ana Bolena, el rey exoneró a Wolsey, que le había servido durante casi dos décadas. Al año siguiente, el cardenal sería arrestado, acusado de alta traición y moriría en prisión antes de ser juzgado. Su lugar fue ocupado por Sir Thomas More, un eminente abogado y académico, y hoy en día es más conocido por escribir el libro Utopía, que ayudaría a Enrique a convencer al papa de que su matrimonio era ilegítimo. En 1531, Enrique VIII había rechazado abiertamente a Catherine, expulsándola de las cámaras reales e incluso privándola de la compañía de su hija. El lugar de Catherine pronto fue ocupado por Ana Bolena, que trazó permanentemente telarañas en la corte para ganar más poder. Anne apoyó al joven e inteligente abogado Thomas Cromwell. Él se encargaría de convencer al parlamento de que Inglaterra debería separarse de Roma. En 1532, Cromwell propuso una ley al parlamento reclamando la supremacía de la corona sobre la iglesia inglesa. Fue un movimiento audaz para dar al monarca el poder de desafiar al papa. Horrorizado por el abierto insulto a la autoridad papal, Thomas More renunció a la cancillería, dejando espacio para que Cromwell se convirtiera en primer ministro. Enrique VIII estaba ahora en curso de colisión con Roma. A mediados de 1533, Ana Bolena descubrió que estaba embarazada, lo que hizo que la situación fuera más urgente. El 25 del mismo mes, Enrique VIII y Ana se casaron en secreto. El 28 de mayo, el arzobispo Cranmer decidió que el matrimonio con Catherine era inválido. El 1 de junio, Ana fue coronada como reina consorte. Ocho años después de haber llamado la atención del rey, finalmente alcanzó su meta. Era reina de Inglaterra y esperaba al hijo del rey. Mientras tanto, Enrique VIII esperaba la reacción del papa. El papa fue muy duro. Condenó el matrimonio con Ana y ordenó a Enrique que volviera con Catherine bajo pena de excomunión, pero el rey se mantuvo firme. Estaba decidido a hacer de Ana su reina, aunque eso le llevara a romper con Roma. En noviembre de 1534, el parlamento aprobó el acta de supremacía con su rotunda declaración de que el rey era el único jefe supremo en la tierra de la iglesia de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra nunca más respondería ante el papa. El rey Enrique VIII siempre ha sido citado como una figura central en el movimiento protestante, pero él mismo nunca se vio como tal. Como joven rey era un católico devoto, incluso le cobraba impuestos a Lutero como hereje. Después de todo eso, el tan esperado matrimonio no prosperó. Después de la coronación de Ana, el encanto que una vez había atraído al rey había empezado a palidecer, lo que una vez pareció una encantadora vivacidad, ahora parecía una obstinada desobediencia, mientras que era muy común que el buen humor de la reina degenerara en ataques de furia. Ana se hizo muchos enemigos en la corte y no logró ganarse el corazón del pueblo inglés devoto de Catherine. La prueba más grande sin embargo era poder darle un heredero a su marido. El niño no vino en su lugar. Elizabeth nació el 7 de septiembre de 1533. Fue el principio del fin para Ana. En 1534, Ana tuvo un bebé que nació muerto. Mientras tanto, Enrique se interesó por otra joven de la corte, la reservada Jane Seymour. En 1535, Ana se quedó embarazada de nuevo, pero terminó perdiendo y era un niño. Enrique comenzó a sentir ira hacia su esposa y empezó a creer que sería una hechicera, que lo había hechizado para atraerlo al matrimonio. Enrique VIII había reemplazado a una esposa no deseada antes y ahora planeaba hacer lo mismo. Después de muchos años como la amante favorita del rey, Ana se encontró en la posición de esposa agraviada y se negó a aceptar su destino pacientemente. Todas las protestas de Ana fueron inútiles y Thomas Cromwell puso en práctica la trama para deshacerse de ella. El 1 de mayo de 1536, cinco hombres, incluyendo a Jorge Bolina, fueron arrestados por traición y acusados de tener relaciones sexuales con la reina. Al día siguiente, la propia Ana fue arrestada en la Torre de Londres. La cuestión de la brujería se planteó en su juicio, pero fue eliminada de la lista final de cargos. Los prisioneros fueron juzgados por adulterio, incesto y alta traición y a pesar de la notable falta de pruebas, todos fueron declarados culpables y condenados a muerte. El 19 de mayo, Ana fue llevada a la ejecución. En su discurso final, aceptó el destino sin quejarse. Fue un final gracioso para una vida turbulenta. Un día después de la ejecución de la reina Ana Bolina, Enrique VIII se comprometió con Jane Seymour. Diez días después, se casaron discretamente en la capilla de una de las casas reales de Londres. Con notable rapidez, el rey comenzó su tercer matrimonio. Jane Seymour venía de un entorno social similar al de Ana Bolina. Pertenecía a una familia noble, pero a diferencia de su predecesora, no tenía educación. En apariencia, Jane era lo opuesto a Ana. Era rubia, pálida y gentil. Con la reina Jane, la corte real se convirtió en un lugar más tranquilo. La reina Jane también jugó el papel esencial de quedarse embarazada. La confirmación llegó en junio de 1537 y el 12 de octubre dio a luz a su tan esperado hijo y heredero, Eduardo. Pero la alegría fue corta. La reina se enfermó, desarrolló la septicemia, un tipo de envenenamiento de la sangre que fue la principal causa de mortalidad materna en la era Tudor. Sin un tratamiento eficaz contra la infección, no había esperanza para la reina y murió 12 días después del nacimiento de su hijo. fue la única de las seis esposas de Enrique que recibió el funeral de una reina. Cuando murió 10 años después fue enterrado en la tumba real junto a ella. ¡Suscríbete!